Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes los concurrentes, los asistentes de este caso. Este bonito show organizado por la Universidad General de Venezuela y Santiago González, compañero y amigo del año 68 que tuvimos bachillerato, tuvo la gentileza de invitarnos en la segunda vez que estamos. Y entonces nosotros, que venimos usando porque esto es lo que nos gusta. Bueno, que esperemos que les guste nuestra presentación. Y así para vos lo que hay es bolero, y más bolero y es ropa, porque a la gente baila y que a todos nos gusta bailar y a todos nos gusta cantar. Queremos que sea del agrado de todos y todos. Juan José Hernández y que les habla Jesús Rodríguez. Pancho y Pancho, este es nuestro. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Gracias Santiago por la invitación. Yo no soy guitarrista, pero voy a hacer el intento. Yo le dije a Jesús, vamos a hacer esto como cuando estamos en la casa, que sacamos la botella de 18 años. La de Buenapita. La de Buenapita. Un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañando del mejor de los amigos, que acompaña y le dice ya está bueno o delicón, nada remedian con llanto, nada remedian con pino, al contrario la respuesta muro más tu corazón. Un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañando del mejor de los amigos, un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañando del mejor de los amigos, un lobo atormentado por la iglesia. Una noche como un lobo, un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado, un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado, un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañando del mejor de los amigos, un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañando del mejor de los amigos, un lobo atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañando del mejor de los amigos,